Las lesiones no pasan solo en América, pasan en todos lados, los equipos del mundo no pudimos hacer una buena base física, una buena pretemporada, que normalmente estamos acostumbrados a todos los equipos a hacer, con 10 días de trabajo físico intenso, donde la base física es importantísima, y desafortunadamente no lo tuvimos. Entonces, de repente que te encuentras con lesiones que no estaban en tu pensamiento, o que vienen desafortunadamente porque la base física no está tan fuerte como en otros torneos. Hablamos con los jugadores, tratamos de que no los tengan, de que el trabajo que necesiten y que quieran hacer sea totalmente coordinado y en revisión de la gente que está trabajando en el club. Sin ninguna duda, después del partido todavía que le hacemos al León, todavía mucho más, reitero que el equipo puede aspirar a buscar ser campeón. Estamos ahí con la idea de que tenemos que ganar, no se hace el mal partido del León, como lo dije terminando la conferencia de prensa, desafortunadamente no sumamos puntos, recibimos goles por muchas distracciones, pero el equipo está ya recuperando los centrales, ya el equipo obviamente más sólido. Yo no fui el culpable, la verdad reitero, yo no fui el culpable, y en la conferencia de prensa lo dije. César hizo un buen partido, trabajó bien el partido. Yo lo único que comenté fue que él fue y me dijo que, pues me hagamos un estado porque estaba reclamando, le dije, no, te equivocaste, porque no estaba yo reclamando. Y el cuarto árbitro estaba ahí al lado, yo le dije al cuarto que le dijera al chico del recogebolas que lo aventara más rápido porque estaba manteniendo las dos pelotas en las manos. Fue lo único que dije. El arbitraje de César en el partido con León fue bueno, fue de un nivel donde normalmente se maneja César. Si lo castigaron o no lo castigaron por lo que él dijo y porque además él lo trajo a colación. Ese no fue problema mío, la verdad es que no fue problema mío.